Porque uno puede decir, con todo lo que hago, con todo lo que estoy aprendiendo, ¿cómo estoy viviendo esto? No, pero es que estás viviendo esto porque eres efecto de esas micropartes heridas. ¿Lo entendemos? Entonces, ahora retroceder en el tiempo, pues como que no, ¿de acuerdo? Como que no hay puesta posibilidad. Pero sí que podemos mirar, y esto lo vamos a practicar ahora, sí que podemos mirar con compasión, que no es con victimismo, sí que podemos mirar con compasión esas versiones nuestras que somos conscientes que están heridas, ¿por qué somos conscientes que son heridas nuestras? Porque son las que no conseguimos perdonar, son de las que aún sigo hablando una y otra vez. Entonces, si yo sigo hablando, pues que hace 10 años la grúa se me llevó el coche, pues es normal que a día de hoy, pues la grúa se me siga llegando el coche, porque allí está la causa de la que sigo hablando.